PEGI 18 El revólver, pequeño, versátil y efectivo, es un clásico poco habitual de antes de la guerra. No es lo más práctico contra un grupo por su lenta recarga y por su munición relativamente escasa. Los cargadores más ligeros reducen el peso del revólver, incrementando ligeramente la estabilidad al apuntar. Añade una culata de caza, una mira por 4 y un cañón largo, y tendrás un fusil de medio alcance potente y preciso con el que podrás reducir las filas enemigas antes de acercarte. Con un cilindro de doble acción de 8 disparos, una culata pesada para ganar estabilidad, una mira reflex y un láser rojo, el revólver se convierte en una buena opción para el combate a corta distancia. Podrás abatir a los enemigos desprotegidos con un único disparo certero. La U-Bludog es la pistola Bastard, nombre muy apropiado puesto que tiende a atascarse y sobrecalentarse, sin embargo, esta ametralladora es de vital importancia. Con los años, los armeros del Metro han perfeccionado el diseño de esta ametralladora para los enfrentamientos de corto y medio alcance. Se trata de un arma de asalto ligera y sigilosa gracias al silenciador y a su fácil manejo, pero también permite una respuesta táctica en caso de alarma. Con un cargador más grande, un cañón más largo, una culata estable y una mira reflex cerrada, esta arma de disparo rápido manejable y versátil es el mejor amigo de los comandos para despejar una estancia rápidamente. Gracias. Gracias.